hola sean todos bienvenidos a este nuevo canal de Chew de Jalisco como este comparte 86 para ingresar a todos los vídeos solamente dale click al moji como aparece aquí en moji de chef y una vez que le hayas dado click puedes elegir el vídeo que más te agrade puedes escanearlos puede ser cualquiera que sea de mayor agrado una vez que hayas elegido el vídeo si el vídeo no es de tu mayor agrado puedes volver a reingresar también puedes usar el logo también de youtube estudiando correctamente el número de YouTube de Jalisco como este comparte 86 y así puedes elegir otro vídeo y si ya estás en el vídeo y quieres inscribirte solamente ve y suscríbete me dice suscribir como te parece en este pequeño tutorial y también si quieres comentar también puedes ir a comentarios, puedes ver tus comentarios, tus opiniones también son buenas ustedes lo cuenten en este canal recuerda igual también puedes compartir solamente voy a compartir como te aparece aquí y para que no te pierdas ningún próximo vídeo también puedes activar la campanita para que no te pierdas ninguna nueva notificación de nuevos vídeos que estaré subiendo próximamente y al igual también puedes elegir otro próximo vídeo también como te aparecen aquí en este pequeño tutorial y bien espero estos vídeos sean de tu agrado y que estés pasando un feliz día y muchas gracias por mirar los vídeos te esperamos en un próximo vídeo adiós hola hola cómo están todos hoy en este nuevo día espero se encuentren muy bien en casita o desde cualquier parte que me estén mirando este en esta nueva ocasión les voy a traer un vídeo como ya saben siempre siempre les traigo algo nuevo este y como bien saben también en un menú mexicano pues nunca puede hacer falta el este platillo esencial también del menú mexicano verdad que en esta en esta ocasión pues este van a ser unos chilaquiles es lo que les voy a traer y bueno para la salsa que es lo más importante y lo más esencial de este de este platillo típico mexicano este vamos a ocupar los siguientes ingredientes que les voy a mostrar ahorita aquí como pueden ver aquí tengo los ingredientes tengo las tortillas tengo los chiles tengo la cebolla tengo tengo este cuatro ajitos unos chiles de árbol y tengo dos chiles anchos que viene siendo aquí chile california chile nuevo méxico y tengo de tomate verde tengo como unas dos libras y media y bueno para esta para esta receta solamente voy a ocupar este tres cuartitos de cebolla nada más porque es una cebolla más o menos grande entonces este y también vamos a ocupar una ollita como pueden ver aquí tengo una ollita también con agua pero para el agua solamente usan poquita agua miren como pueden ver casi nada más el asiento del agua y este y le vamos a poner los tomates pueden ver vamos a poner los tomates le vamos a poner los ajos los chiles los chiles de árbol que vienen siendo como seis miren para nuestra salsa roja y le vamos a poner los dos chiles que son de chiles anchos vienen siendo este aquí en california los que estoy usando en esta ocasión y bueno la cebolla nada más voy a cortar y se la voy a poner y bueno la vamos a poner a hervir va a tardar como unos 15 minutos nada más esta salsa no tarda tanto y bueno también voy a mandarles un saludo a todos los nuevos suscriptores espero se encuentren muy bien y bueno un saludo también cordial a todas las personas que nos miren este por primera vez un saludo igual también y y bueno este ahorita en cuanto esté la salsa voy a venir y la voy a moler en 10 minutos va a estar la salsa entonces vamos a seguir con la grabación platillo del día de hoy vienen siendo los chilaquiles como les digo en un plan pues no nos puede hacer falta los chilaquiles es algo esencial de nuestro menú entonces este como pueden ver nuestros tomates ya están bien cocinados voy a acercar ahí la cámara ok por eso miren hasta donde llegó el agua entonces por eso es necesario de no ponerle tanta agua y ahorita molerlos ya tengo también la licuadora lista para molerlo como pueden ver al ponerle el agua también hay que asegurarnos de que no ponérsela toda porque porque les puede quedar muy corrida el agua entonces por eso es necesario no agregarle toda la salsa ok entonces como pueden ver aquí ahorita déjenme pongo mi mandil ahorita ya voy a usar mi mandil tengo mi mandil a ver si me puede brincar la salsa y bueno y bueno entonces ya tengo aquí también un contenercito donde voy a apartar un poquito del agua para que no ponérsela toda como pueden ver para que no echar pie tanto porque esta licuadora es media muy difícil como pueden ver ya tenemos nuestra salsa lista y miren el color como queda la salsa eh miren el espesor y el color porque agarró nuestra salsa pero quedó nuestra salsa como pueden ver como está el espesor y todo aquí se los voy a mostrar con esta cuchara quedó al revés de la cámara pero miren si pueden ver miren miren que espesita está y ya si la quieren un poquito más corridita pues nada más este pueden usar la misma agua miren el agua donde los cocinamos los tomates y le vamos a dar una meneadita así con esta miren nada más con esta y ya pues ahí este aquí cuando tengan la salsa así aquí hay que ponerle la sal ok y miren el color de la salsa y todo lo dice todo es bonito está muy rica nuestra salsa ok entonces ahora solamente vamos a seguir con nuestros chilaquiles les recuerden que es para chilaquiles voy a mover todo esto de aquí primero a dorar nuestras tortillas a freirlas recuerden que esto se tiene que freir este para el corte de las para el corte de las tortillas entonces voy a poner a calentar este por lo pronto pero bueno voy a quitarle un poquito para mostrarles ok cuando corten para las tortillas miren nada más vamos a hacer esto por mitad para que les quede un tamaño no muy grande ni muy pequeño ok vamos a cortar así lo vamos a cortar en tres nada más en triangulito ok y ya listo lo que si les voy a aconsejar es esto que la tortilla la la calienten antes antes de dorarla o la dejen orear un buen un buen rato para que les queden así oreadita la tortilla y les queden despegaditas y se les doren mucho más fácil ok entonces como ya tenemos nuestro sartén ahorita vamos a seguir entonces miren si son muchas tortillas lo pueden hacer también por tiempos para esto si ponganle un poquito de aceite más o menos para que no les quede tan pobre porque las tortillas van a agarrar el aceite les va a quedar sin aceite entonces ponganle una cantidad más o menos miren un poquito de separadito lo vamos a poner yo no voy ok pero si quieren si tienen una muy chiquita o un sartén muy chiquito lo pueden hacer por dos tiempos yo esta vez lo voy a hacer todo por un solo tiempo porque tengo un sartén muy grande entonces las voy a empezar a dorar y bueno pues no más hay que estarlo meneando para que no se nos queme y cuando estén más o menos ya cocinaditas ahorita les voy a mostrar como cuando cuando esté lista ya la tortilla para agregarle la salsa ok y recuerden para la salsa la sal estamos en cocina y es de cada quien el punto de cada quien de la sal eso de la sal es de cada quien entonces pues de cada quien agrega a sus comidas a todo el gusto ok y bueno la cebollita que tengo aquí miren esto es lo que me sobró de la cebolla como les dije no sé tres cuartitos para la salsita esta y este es también no lo vamos a usar al final aquí para hacerlo con la tortilla no lo voy a cortar ahorita pueden ver esto lo voy a cortar este es la hiceadita nada más pedacitos más o menos grandecitos a mi me gusta que estén los pedazos medio grandecitos para que se note y sepa el sabor pero va a ser ya hasta el mero final ya hasta cuando cuando casi estamos por terminar de dorar la tortilla ok cuando doren la tortilla traten siempre de dorarla a una temperatura que sea más o menos mediana ni tan alta ni tan baja para que no tarde tanto y también para que no se les queme ok y bueno entonces ahorita cuando estén las tortillas entonces sigamos ok ok y una vez que ya los tenemos así nuestra tortilla frita que va a ser por nuestros chilaquilas este le vamos a agregar nuestra cebollita que tenemos también aquí ok entonces lo vamos a agregar para que agarre el sabor y esto le va a dar un sabor que bueno los que a lo mejor si hay alguien que ya los hace así este se va a dar se va a dar cuenta del sabor que que tiene a lo mejor pero lo que sí que muchas personas todos hacemos este la comida diferente muchas personas lo hacen de un modo tras de otro y total que cada quien lo hace de una forma diferente ok entonces miren ya hay una que otra doradita una que otra quemadita también estilo estilo el rancho ya saben aquí aquí no son tortillas fritas en aceite en freidora es solamente dorada en el en el mismo sartén como pueden ver este aquí tengo también un sartén que vamos a usar también ahorita porque vamos a poner un pedacito de carne también al final y bueno ahí para que se dore un poquito más rápido no le ponemos un poquito de aceite el sartén está muy caliente en cuanto cae el aceite ya se está ya está bien ya se le quemó casi el colesterol ok cuando lo tenemos así no lo dejamos un momentito un momentito dorando para agregarle la sal para agregarle la sal oye y cuando cuando lo tenemos ya una vez así bueno entonces ya le agregamos la cebolla y como ya le agregamos la cebolla ahora le vamos a poner ahí un poquito de sal también esto le da muchísimo sabor y un toque especial también a la tortilla y eso y eso sí les voy a hacer la recomendación que usen tortilla que sea auténtica de maíz que sea más auténtica de maíz porque hay alguna tortilla que trae demasiada maseca entonces no es lo mismo va rápido la de maíz y sabe mucho mejor entonces no más esperamos que se dore un poquito que cocine la cebollita y por poder ponerle la sal y entonces cuando ya la tenemos así que ya está bien dorada la tortilla ahora sí es tiempo de ponerle nuestra salsa ok ok muy bien son chilaquiles destino al rancho la tortilla dorada en la cacerola porque en muchos lugares ya lo de hoy ya lo hacen la tortilla frita la tienen en aceite en la freidora y nosotros no nosotros lo estamos dorando en el mismo sartén donde vamos a hacer el tortilla ok ok como pueden ver entonces que queden bien bañaditas las tortillas miren ya salieron los prietitos que le dan el sabor ese es el sabor del de los chilaquiles también ok ahorita se nota así pero ya una vez que se hace aguadito ya no se notan los prietitos pero esos prietitos es de las tortillas que quedan bien bien doraditas bien rica ok entonces ya no más lo dejamos un poquitito que se hierva creo que le falta un poquitito de salsa pueden ver que se bañen bien bien bañaditas aquí me va a sobrar un poquito de salsa como les digo esta salsa también es especial para tacos ok la podemos guardar para unos taquitos o igual para unos tamalitos unos tamalitos bañados con salsita de esta roja ok y bueno en lo que se están poniendo nuestros chilaquiles aquí este voy a poner a calentar el sartén que tengo la este atrás porque vamos a ponerle un pedacito de carne también a nuestros a nuestros chilaquiles ok estos ya lo pueden casi hasta apagar una vez que le han puesto la salsa ya esto ya no importa que que se concentre o no se concentre tanto porque de todas maneras la tortilla igual se va a poner agua y eso sí algo muy 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 importante de esto es la salsa a la salsa tienen que darle el punto a la salsa a la salsa le tienen que dar el punto antes antes de agregársela aquí ok porque si no los chilaquiles les van a no les van a quedar este como ustedes los quieren no les van a quedar tan exquisitos ok entonces como ya tenemos esto aquí listo los chilaquiles ya ahorita les voy a apagar y en lo que estoy cocinando la carne se van a terminar de hacer ok nomás los voy a mover no los iba a mover pero si los voy a mover ok vamos a brincar esto para enfrente que se caliente un poquito para ponerle la carne entonces como pueden ver aquí tengo la carne que voy a usar y para estos chilaquiles le vamos a poner también este crema que aquí usamos ya es costumbre usar crema salvadoreña porque aquí en especial les gusta la crema salvadoreña la noche tiene una invitación a cenar me da una pena va a pensar que soy muy cargado que le parecerían unas migas con huevo que no le vayan a dar chorizo porque me envenen y que salen unos frijolitos ratitos que no le vayan a espolvorear quesito porque me incomodo y a rociar chile piquín machacado con jitomate de resadilla a ver si con permiso no puedo pensar que soy tragón pero no quiero dejar cumplimiento porque es una ofensa bocado y buche oiga doña angustias que barbaridad le aseguro que nunca había comido recuerde que mi mamá me daba de comer en brazos ay que gusto y que contenta me pongo de ver que le haya gustado mi cena don Rigoberto quítele don Gilberto dígame hijo digo don Rigoberto gracias hijo digo don Rigoberto si con su permiso me voy porque tengo que lavar los platos y no se preocupe tarde si hay que con las prisas empiece el rompedero de platos y el queso como dijo el piporro nada mas no me le espolvorees quesito encima porque ya no vas a poder sacar de aquí jajaja ok entonces que se calienten nada mas nuestra sartén para poder dorar nuestra nuestra carne ok y miren como van quedando ok miren ya solitos ya están solitos ya están Ya no hay que estarle Casi ni meneando ni nada ya Ya de una vez que le ponen la salsa Unos dos minutitos Y ya solito se agarra la consistencia Y como pueden ver Ahí los tenemos listos ya Nomás la pura carne Entonces vamos a dorar nuestra carne Ya está el sartén caliente Le vamos a poner un poquito de aceite nada más Solo un poquitito Ya está bien bien caliente nuestro sartén Y ya tenemos aquí nuestra carne No le voy a poner tanto condimento Porque la carne Yo no costumo ponerle tanto Cuando es carne así asada Casi no le pongo tanto condimento Porque le quita el sabor original a la carne Entonces no Por eso es que no lo uso No le pongo tanto condimento Ok Igual un poquito de sal Y un poquito de pimienta Y con esa carne está muy rápido Y ya voy a ir preparando ya aquí los platos Porque ya Como dijo uno Ya la tripa grande Se está comiendo la chiquita O será que ya se me atogó la comida Pero Pero ya estoy listo Ok Entonces voy a empezar a servir los platos De lo que se me cocina la carne Y miren Y miren como se está cocinando Me llamo Yo iba a usar otra Pero no Con la misma aquí Está muy desvaloradiza esta Pero quería usar otra Bueno voy a usar otra Porque esta no No me quiere funcionar Aquí tenía una Pero Ya la había enjuagado Bien Lo voy a poner un poquito Hacia un ladito Porque a un ladito Vamos a ponerle la carne Con la cebollita Como les digo Les da un toque especial Que Que cuando los prueben Se van a dar cuenta de ello Ok Entonces No le voy a dar vuelta A mi carne Esta carne está Alborlando Está chillando Ya Bien Este está rápido Rapidísimo Está Ok No le voy a poner Un poquito Un poquito Un poquito Más de sal En el otro lado Y ya está Ok Entonces Ahora vamos a terminar De preparar Los platillos Entonces Como les digo Como dijo Ya Nuestro colega El tiporro No me les polvoríes Que asito Porque ya no me sacas De aquí Ok Un poquito De queso Este es queso Fresco Este si no es Salvadoreño Pero bueno Los productos Es lo de menos El sabor De cada El sabor Que tiene Cada cosa Y el toque Ok Y nomás Le vamos a agregar También un poquito De la crema Como quedamos Que es crema Salvadoreña Y como dijo Uno Listo Ok Y pues Nuestra carne Ya nomás Es cuanto Ya Ya Este nos Demos cuenta Que ya está Para mí Ya está No sé No sé Ustedes Como la costumbre Pero voy a poner Este platito Aquí No está encendido No A ver A ver Que Ahorita lo agarre Y me dé Un toque Como dicen Quería usar La tabla De madera Que tengo Aquí Pero No la quiero Ensuciar Yo creo Que si La voy a usar Bueno Le voy a poner Este encima Ok Y ya Estamos Listos Ya nomás Este Para esta carne Nada más Lo voy a cortar En tiritas Como pueden ver Mi cuchillo No está tan bueno Que digamos Y esto es lo que No me gusta De mi tablita Hasta que nomás Siente lo caliente Y se infla Ok Pero como saben Hay que ingeniárnosla Para todo Ok Y entonces Ya nomás Un pedacito De carne Pueden ver Ahí Y al otro plato Ok Esto lo voy a quitar Para que no se me siga Tantando Y ahí quedaron Los dos platillos Como pueden ver Miren Que rico Y bueno Espero les haya gustado El video Y el platillo Que les traje En este En este nuevo día Y este Y no se pierdan Los próximos videos Que van a estar Más interesantes Este Próximamente Estoy planeando Traer pasta O O este Otros platillos Más diferentes Pero bueno Aquí estamos De todas maneras Aunque Aunque traiga Pasta Próximamente De todas maneras Va a haber Mucha Mucha variedad De todo Ok Y bueno Espero estén pasando Este Un bonito día En cualquier parte Que se encuentren Y cuídense mucho Pórtense bien Y no olviden Regalarme su like Y suscribirse A los que no se han suscrito Adiós